... Así arranca la mañana, queridos amigos, pues son las luces de nuestra ciudad capital, las luces de nuestra ciudad, de Guatemala, y ahí estamos esperando Calzada Roosevelt. ¿Cómo está a esta hora del día? Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos empezar, por supuesto, esta mañana, esta jornada, junto a todos ustedes, arriba, Chapines, a empezar muy bien este día, como decíamos, 17 grados la temperatura actual, con buenas perspectivas climáticas para el resto de la jornada. Estamos observando entonces un panorama bastante interesante, calorcito este fin de semana, y hoy la máxima podría llegar a 27 grados centígrados. En un ratito le contamos algunos otros detalles del clima y lo que necesita para empezar bien el día. Algunas lluvias que nos sorprendieron también, algunos, pero ya tendremos la información climática enseguida. Mientras tanto, esperamos de corazón haya pasado muy lindo y descansado fin de semana y que tenga la energía necesaria para comenzar este lunes. Arriba, 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 pues sí, ya es hora de preparar loncheras, de hacer ejercicio, de prepararnos para ir a trabajar. Lo que se haga en la mañana, hágalo con una sonrisa y con la mejor compañía, nosotros de este lado. Todo el equipo de Viva a la mañana, por supuesto, listo. Ya nuestras unidades recorriendo distintos puntos de la ciudad capital para empezar esta mañana con ánimo y con energía. Así que muchas gracias por acompañarnos. Panorámica de nuestra ciudad que poco a poco se va despertando y tenemos muchas noticias para poder compartir con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a repasar lo ocurrido este fin de semana en El Salvador con las elecciones presidenciales en este país vecino y muchos otros temas relevantes que, por supuesto, tenemos que destacar en este día. Así que listos para empezar. Muchas buenos días, listos para este lunes. Listísimos por acá. Muy buenos días, compañeros. Y a todos en casa también le deseamos el mejor lunes. Así es como estamos arrancando con usted del otro lado y eso nos llena de muchísima energía y de muchísimo cariño que lo sentimos desde temprano. Así que gracias. Y por acá estaremos también informándole a usted todo lo que ocurrió el fin de semana para que salga informado de casa. Fin de semana con mucho calorcito, ¿no, Alejandro? Ay, sí, buenos días. Sobre todo el sábado realmente era para llevar la piscina incorporada. Yo creo que sí. Pero lo que más molesta a veces es en la noche. O sea, cuando uno espera ya poderse arropar, hay un calor que no... No, grande, grande, fuerte. Muchísimo, todo lo hemos estado sintiendo. Dejo la lluecita, pero a veces es ruda, ¿verdad? Es rico, a mí me encanta, sí. Lo más interesante es que es la antesala de lo que vamos a vivir entre un par de semanas en la Semana Santa. Ahí van a ver, uy, uy, uy. El calor fuerte. O sea que sí vamos a tener una Semana Santa calurosa. Por supuesto que sí, así es. Y un poquito de lluvia también. Así que vamos a platicar de eso, chicos. Qué bueno verlos. Feliz semana. Vamos a platicar de esto, por supuesto, que sí, 17 grados centígrados es la temperatura actual, 15 grados centígrados la sensación térmica real a esta hora. Para ser una mañana típica guatemalteca, pues es calurosa, aunque pues algunas personas andan por ahí con un petercito, un abrigo ligero para paliar un poquito la sensación térmica de este momento. Al mediodía, como decía Ricardo, alcanzamos una máxima de 27 grados centígrados. El sol está por salir, saldrá en unos minutos a las 6 con 13, se pone esta tarde a las 6 con 12. Tenemos prácticamente 12 horas perfectas de sol natural, así que de luz natural. Así que hay que aprovecharla y sacarle todo el jugo posible. La posibilidad de lluvia para hoy es del 20%. Recomendación en pantalla justo ahora, la ponemos para compartírsela. Sigue la tendencia de potenciales lluvias. Habrá varios momentos del día cuando exista la posibilidad de soleados intensos. A eso obedece que tengamos una máxima de 27 grados centígrados hoy hacia el mediodía. Hay temperaturas muy similares a las del fin de semana, así que hay que prepararse porque seguramente al caer la tarde, cuando exista esa posibilidad, el 20% de lluvias, tendremos también calorcito como compañía. Hay que estar listos para esta jornada. Muy buen día y muy buena semana. Bueno, algunos de los temas importantes, por supuesto, que vamos a analizar esta mañana y, como siempre, poniendo las noticias sobre la mesa. Un tema muy interesante que nos involucra a todos. En contexto de esta mañana, por supuesto, como siempre con el análisis de muchos temas importantes, hoy involucramos a los jóvenes para empezar bien esta semana. ¿Vale o te vale? ¿En qué ámbito cree que hace falta más involucramiento de los jóvenes? César Sigüenza nos acompañará. Níbal Samayoa. Ambos representan a instituciones integradas por jóvenes, así que con ellos vamos a hablar de varios temas vinculados a lo que ocurre, por supuesto, en la realidad para los jóvenes en nuestro país. Y nos faltará la página deportiva. Usted nos va a acompañar y vamos a ver qué pasó. El Clásico finalmente se disputó. Y ahí tenemos algunas noticias importantes. Primera vuelta al Torneo Clausura y el Clásico 277, que pasó entre los cremas y rojos. Lo vamos a repasar con las mejores jugadas. Y también, algo más de la undécima fecha, el Torneo Clausura. Los goles del Clásico entre Xela y Sushi. Y algunos otros temas esta mañana en los deportes. Y, como siempre, tenemos otras noticias, curiosidades, avances médicos en la tecnología. Ese tipo de información que le presentamos a cada uno de ustedes. Y, sí, hoy estaremos hablando de una página de Internet que te dice dónde hay un sanitario para aquellas personas que no pueden ni quieren esperar llegar a casa. Pues, ahí podemos ubicar dónde hay un baño que podamos utilizar. Bueno, es una buena manera, entonces, de verlo. Y, como vemos, también este esqueleto robótico que ya conocemos enseguida. Bueno, dos noticias, siempre tecnología, ¿verdad? Y avances que parecen lejanos, pero están ahí. Y curiosos, que uno no cree que pudieran inventarse, pero sí, ya están a nuestra disposición. Bueno, aquí se lo contamos. Y también tenemos, por supuesto, gracias a Metra, la posibilidad de recorrer las calles. Vamos a empezar con este recorrido, ubicándonos en la 6ª avenida y 24 calles de la zona 4. Eso es lo que está sucediendo en este punto. Bastante despejado el transitar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Para que usted lo tome en cuenta, por supuesto, se va a circular por este lugar. Plazuela, España, hasta ahora, muy tranquila, por supuesto. 9 minutos para las 6 de la mañana. Y lo que estamos observando, de acuerdo a este reporte, es que el tránsito está bastante tranquilo. Hoy un lunes que arranca muy bien, como estamos observando. Pero una linda semana. Usted así, imagínese, lo mentalícese desde un inicio. Ahí tenemos entonces lo que está sucediendo en la zona 6. Vemos lo que ocurre en ambos carriles. Los dos están completamente despejados. Por el momento es bastante temprano, así que puede pasar por este punto con confianza. Y seguimos con más información a esta hora de la mañana. Y es que tenemos la 7ª avenida, 2ª calle, de la zona 9 de Capitalina. También ahí estamos esperando que el semáforo del paso para que estos vehículos puedan estar en movimiento. Pero está muy tranquilo, realmente, como estamos observando el panorama a esta hora del día. Una imagen más que ponemos en su pantalla y que ya estaremos analizando a través de un mapeo constante que hacemos siempre. Ahí tenemos la calzada Roosevelt. Sí, desde muy temprano, se lo comentábamos, se muestra congestionada. Cada vez es más temprano que salen los chapines de casa para poder pasar por este punto. Y vemos que sí, ya está complicándose la situación, sobre todo dirigiéndose hacia el oriente. De igual manera, hay tránsito numeroso. La salida a occidente presenta también circulación vehicular. Bueno, y como todos los días, Alejandro nos acompaña con el mapa, que es muy realmente característico y, sobre todo, clarificador a la hora de saber qué pasa con el tránsito en las calles. Vamos con él, entonces, y esta información. En efecto, compañeros, muchas gracias. Pues sí, hay muchos puntos de conflicto en este momento en la ciudad de Guatemala y la periferia. Quiero enfocarme en este momento en el norte de la ciudad, aunque el sur de la ciudad también está complicado allá por la cuesta de Villalobos. Pero ahorita me llamó la atención poderles explicar un poquito lo que está pasando en la CA9 Norte. Luego ya se vuelve el ingreso o egreso de la ciudad por el lado del norte y la zona 18, la zona 6 y demás. El Boulevard San Rafael está reportando en este momento presencia policial y 4 kilómetros por hora como velocidad, mucha lentitud vehicular a esa hora. Cuando desemboca sobre la CA9 Norte por la 12 calle, alcanza una velocidad de 29 kilómetros por hora, mucha lentitud. También, y si seguimos avanzando en la misma ruta, la CA9 Norte, vemos que hay reporte de presencia policial en este punto, una colisión vehicular por acá y otro choque más adelante a la altura del retorno. Vamos a ver lo que está pasando en este punto. Esto está generando mucha complicación vehicular, mucha lentitud. Y esto ingresa, como les digo, a Ciudad de Guatemala. Aquí está, bueno, para que ustedes vean las referencias gráficas que tenemos por ahí, ahí pueden ustedes más o menos ver de qué punto estamos hablando. Y si seguimos avanzando, pues la complicación vehicular parece no afectar mucho más adelante a los accesos de colonias como Los Olivos u otros puntos en la zona 18, que luego también quieren enfilarse hacia el Belice y entrar hacia la zona 1, 2, 3 y otros puntos de conexión de Ciudad de Guatemala. Rapidito les muestro lo que pasa en el sur de la ciudad. Nos vamos, pues muy, muy rápido, como les digo, hacia la cuesta de Villalobos y la previa de la cuesta que es la CA9 Sur, a la altura de Villanueva, Santa Clara, San José Villanueva, Villanueva propiamente. Vean ustedes los varios reportes que hay de mucha lentitud vehicular a esta hora, 13 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora para la gente que va ascendiendo sobre la cuesta de Villalobos y que quieren buscar la calzada Raúl Aguilar Batres. Vean ustedes a la altura de Villanueva, Guatemala, en residenciales Cerro Alto, 4 kilómetros por hora, mucha lentitud a paso de Tortuguita. Por ahí vamos a vuelta de rueda en ese punto. Vean ustedes cómo está bastante complicado el paso. Vamos a ver a qué altura es que se está reportando esta colisión vehicular. Si alcanzan a ver por acá, este ícono que estamos señalando es un choque porque está pues haciendo más lento el paso vehicular en el ascenso hacia la cuesta de Villalobos propiamente y el puente de Villalobos para luego incorporarse hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. 4 kilómetros por hora en color Corinto, un poco más rojito después con 26 kilómetros por hora. Pues sí, mucho congestionamiento a esta hora en la parte sur de la ciudad de Guatemala y la periferia, sobre todo ese punto colindante entre Guatemala y Villanueva. Lo vemos más adelante otra vez, a través de la comunidad Waze Guatemala. Son las 5 con 56. Bueno, muchas gracias Alejandro. Información importante. En un ratito vamos a seguir con el recorrido y este mapa que nos muestra lo que está pasando en la realidad de Guatemala y más lugares. Mientras tanto tenemos que ver una clasificada historia como lo hacemos todas las mañanas, viendo lo que sucedía un día como hoy. Bueno, vamos a repasar entonces lo que pasa con la historia a esta hora de la mañana y nos vamos hasta el año 1826, Argentina derrota a Brasil en la Batalla de los Corrales, una, bueno, podríamos decir, característica en la historia, por supuesto, de estos países sudamericanos. Mientras tanto en 1849 es la proclamación de la República Romana. Vamos al año 1952. Les parece el general Fulgencio Batista da un golpe de Estado en Cuba. Y en 1995 el presidente de México, Ernesto Zedillo, revela la supuesta identidad del subcomandante Marcos. Bueno, y de la realidad de lo que ocurre, por supuesto, en el mundo y en la historia, nos vamos rápidamente a lo que pasa, por supuesto, en nuestra realidad. De todos los días, cuando faltan tres minutos para las seis de la mañana, seguimos al ritmo informativo. Tenemos que empezar ya con las noticias, la información de hoy. Vamos. Y así arrancamos. Reforma electoral vio a la Constitución, consulta sobre enmienda, está en la Corte de Constitucionalidad, cambios atentan contra libre emisión del pensamiento. Esto es lo que dice la información esta mañana y es lo que nos muestra la portada. Mientras tanto, nos vamos a los resultados de las elecciones en El Salvador. Con información internacional, el Tribunal Electoral dice que hoy hará el escrutinio final para definir al ganador entre Salvador Sánchez y Norman Quijano. Ahí vemos entonces cómo hasta ayer iban los resultados oficiales, con un 50.11% para el FMLN y un 49.89% para el partido Arena. Con más información a esta hora de la mañana, por supuesto, también Real saca ventaja. Merengue superan 3 a 0 al Levante y sigue de líderes por arriba del Atlético. Y el Barcelona, unos 1.500 menores no aparecen. Escape del hogar y secuestro están entre causas, según la Procuraduría General de la Nación y Extorsión y Mafia corroen el transporte. Nos vamos al interior de Prensa Libre, les parece, para encontrarnos más información a esta hora de la mañana. Y tenemos varias noticias importantes y la primera de ellas es la siguiente. Reforma amenaza la libre expresión. Ocho normas constitucionales están en riesgo. Esto afirman los expertos. La CC analiza cambios que el Congreso hizo a esta ley. Ahí vemos una entrevista interesante con Gabriel Orellana. Él expone su postura respecto a algunas reformas a la ley electoral. Y ahí vemos los artículos también que están contraviniendo a los derechos, según esta noticia. Las modificaciones de los artículos 220, 221, 22 y 23 bis de la ley electoral y de partidos políticos en la iniciativa legislativa son contrarias a la Constitución. Más información a esta hora de la mañana. Tenemos, por supuesto, otras noticias. Sin rastro de más de 1.500 menores. Fuga y plagio entre las causas. En el año 2013 se quedaron activas 1.177 alertas y en el 2014 van 256. Los departamentos con más alertas son justamente Guatemala, Escuintra, Petén, Quetzaltenango y San Marcos. La ley del sistema de alerta Alba Kenneth entró en vigor en el año 2010 y el objeto de esta norma es regular el funcionamiento de un sistema de alerta para la localización y resguardo inmediato de niños y adolescentes que han sido sustraídos o que hayan desaparecido. Esto es lo que nos indica la información a esta hora de la mañana. Ahora nos vamos a ir con nuestro titular también importante que estaba en la portada y aquí tiene la información justamente. El trabajo de aspirantes da lugar a objeciones. El desempeño profesional que han tenido los 30 candidatos a fiscal general en temas de derechos humanos, corrupción, autonomía y violencia debe ser evaluado para determinar su idoneidad para poder ocupar el puesto. Según análisis de instancias civiles, ahí vemos entonces los interesados en optar el cargo a fiscal general tienen que entregar esta papelería. Cuatro años es el tiempo del mandato del fiscal general. Bueno, son noticias importantes que tenemos a esta hora de la mañana y vamos inmediatamente a las calles, así arrancamos. A las seis de punto...